Música 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 Hola gente como estan bienvenido a mi canal soy Van Y hoy continuamos con Mortal Kombat 11 El modo torres clásica Y hoy jugamos con Cabal Y hoy jugamos con Cabal Uhhh contra Collector Collector es el más pesado A la hora de De probar ataque Como siempre para los que sonados en el canal se escucha un sonido Raro cuando hablo como de Estática Se soluciona más adelante Que se me traba la lengua Gente se me traba la lengua Ufff Tuve un movimiento básico de Cabal Pero con Collector es difícil Música 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 ¿Cómo se puede hacer? Mas Música 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 Bueno Lo noto un poco más fluido al juego Porque hubo una actualización Y se nota, se nota El combo básico Todo cuadrado que hace Mon lo empuja Suficiente con eso Mon tiene ataque básico Cuadrado X y círculo Ok Después tiene este Y este que debe ser de velocidad Listo, ya está Lo tenemos gente Vení colector Bien Ah, y déjenme en los comentarios Con quien quiere que juegue mañana Me olvidé, casi me olvidé Creo que me olvidé de decirlo Ahí lo mejoramos Ahí lo mejoramos de nuevo No tuvimos suerte Ahí de engancharlo Esto no importa No lo mejoro Porque quiero hacer la brutality A ver si podemos hacer Ahí se debe alcanzar rival Con pasos rápidos No mal Creo que sí Creo que sí lo alcanzamos Ok Está difícil No va a meter su fatal En cualquier momento Ahora puede ser Vamos colector Yo sé que querés Yo sé que querés Me voy a levantar Haciendo esto No, no, no Qué pelota que soy No pasa nada No se preocupen Hijo de puta Dejate hacer Se metí en los huevos llenos Tres veces dice Ahí está Con eso ya son tres Eso pasa Cuando se se enojar A Jody Van Y ahora la cagada Es que se deje Hacer Esa es la cagada Ahora gente Que no se deja hacer El coso Lo bloquea bien Ahí vamos Nos alejemos un poco Dale hijo de puta Me vas a bloquear Ahí está Toma Puto Perdón gente Mi lenguaje Perdón Pero estoy enojado Me enojé Porque lo reventamos Y el hijo de perra No moría No moría Gente No moría Ahora contra Jackie Si lo noto Me fui del juego Creo que con la actualización Hicieron que no bajen Tanto los FPS Me gusta Me gusta Al lado de la actualización Tengo una actualización De placa de video Que como la anterior Actualizamos Y andaba lento El juego Mejor dije No Mejor primero grabo Y después actualizo Que tan rápido Es como cabal Si es que tus piernas No están rotas Callate Que le decimos al feminismo Gente Not today Así que Vení Para los que no saben inglés Que no debe ser mucha gente Es not today Es no No ahora Después Era cuadrado No Era triángulo A ver Cuadrado X Ok Jackie Anda pidiéndole A tus dioses Que te protejan Porque Se te viene Una violada Ah no violada Porque suena Muy patriarcal ¿No? Se te viene Una Flow victory ¿Aye? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Ah no me gusta Ese poder Me cambia de lado Uf Uy casi la hago La brutality Sin querer Si no recuerdo mal Decía cerca Cuando fui a ver La brutality Ah no Medio Atrás Delante Ok Me la olvidé Ajá Atrás Adelante Ok Ok No Bueno Vemos el festejo Normal y cabal No importa Eh Ese es un festejo Muy bueno Ahora si Ahora si no tenemos Que fallar En la siguiente Fatality Gente Ahora si No te debo Que fallar Uy Que sueño Estoy grabando A las 8 de la mañana Debe estar haciendo Unos 5 grados Está muy frío Tu carne Enfermaría A los hijos De esta En cambio Perderás Las extremidades Pues tu carne Pues vos me enfermas A esta A este Ahí Lo tenemos Perfecto Vuelo una Flow victory La vuelo Se viene Si Flow victory Vamos Ronda Perfecta Esta Debora Me hace acordar A la A la Feminista Igualita Son iguales Uy No le entra De todo Ese combo Ahí Vení Comete esto Ahí Perfecto Perfecto Tenemos que saltar Porque si no No estábamos Una distancia Media Ahí Atrás Adelante Abajo Creo que era así Atrás Adelante Abajo Ajá Más lento Ahí Ahí No Ay no me va a salir No me va a salir No me va a salir Atrás Adelante Abajo Que me lo tengo que hacer Creo que Si no recuerdo mal Como con una de estas Se marcaba Ahí está Ahí está Gente Porque yo estoy apretando Bien los botones Pero no las Escapar Lo hago muy rápido Y tengo que hacerlo Más lento Así que Ahí está Marcada Por las dudas Disculpen Espero que no le moleste Que marque esa Fatality Pero está difícil Después la segunda No es tan difícil Porque es Atreves abajo Y círculo A la distancia Cerca Olía al dragón negro A una milla Tienes el olfato De un sabueso Colega Tienes un problema De olor No Que buena Que buena skin Que buena intro La voy a sacar Y la voy a poner Para Cuando Cuando Tengamos que hacer Fatality Ahora no es necesario Que buena intro De casi Que hay Ahí mandando Un whatsapp No Era un mensaje De texto Que hace masía Tan bien Que empezamos Yo que feo Que jabalzo Había empezado Tan bien Sin problema En la grabación Sin nada De que preocuparse Y no No está saliendo La fatality Aush Que si que hay uno Con los que Mejore el juego Ahí Ay perra Sucia Así que Te lo bloquea Toma Ahora si Ahora si Gente Lo marcamos Distancia media Ajá 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 Adiós Cacique Que la fuerza Te acompañe Pobrecita Cacique Justo a ella Le tengo que hacer La fatality ¿Sabes por qué No me salía Gente? Porque decía Distancia media Y la distancia media Que yo pensé Que era media No era media Tiene que hacerme Un poco más Para atrás Y ahí salió Y ahí salió No Después la otra fatality Es fácil Es tres veces Abajo Y círculo Y de cerca Me gustó esa fatality Me encantó Me mata el vapor Sí Un gran amigo Estos son amigos Es demasiado desperdicio Soria Las fuerzas especiales ¿Recuerdas? La peor excusa Que he escuchado Round 1 Fight Quiero probar algo A ver gente Uy Eso no quería Eso no era Eso no era Ya no te necesitamos No No entra No entra Quería ver Si le podía Meter el gancho Pero no ve No llega Y si me acerco Me lo bloquea Me gustó muchísimo La fatality de cabal No me la esperaba Que fuera tan buena Espero que la siguiente Sea mejor Ah mira Para un poco Bueno al menos Nos va a dejar ver El fatality de cabal Toma 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 Y toma Allá Diría Que te cagaste Pero Te lo merecías Cano No Uy Menos mal No me lo mejor Uy Creo que la apreté Cuatro veces Pero no importa Salió Adiós Keino Que la fuerza Te acompañe Fatality Keino Me gustó mal anterior La verdad Para serles sinceros Me gustó mucho mal anterior Pero bueno A caballo regalado No se le mira los dientes Ayer Que regalado Ahora que me acuerdo Me costó Contestaba Dos mil quinientos pesos Creo Hijo de perra Así que Tengo derecho a quejarme O no gente Tengo derecho a quejarme Costó Muy caro Nos vino con la historia Desincronizada Ya la arreglaron Con la actualización Pero salió un mes después Entrégate a la muerte La muerte solo toma Ven Ven Cyborg No me gusta Que te olvides Que eras el sub-zero Anterior Y Y eras bueno Uy Ay casi Oh Ay no ¿Saben qué? Quise meterle la patadita rápida Y no entró No, no salió Y el cyborg Te estás Estás sorteando una cagada Y adivina quién se compró Todos los números Sí Sí Boss No lo quiero sacar ahí Uh, qué culiado Pero lo tienen que sacar Porque si no lo saco No le voy a poder meter el combo Cuando le Cuando lo tengo contra la pared Y lo reviento Ay Yo lo había mejorado Carajo No puedo esconder Final round Fight Vení No hiciste enojar New Cyborg Y a los que nos hacen enojar Les espero un pésimo final No No, mentira Mentira, mentira No me pegues No estamos enojaros Somos amigos, ¿verdad? Uh Toma, putito Adiós New Cyborg Que la fuerza te acompañe Esta es la Brutality Que la tienen toda No, no es especial Es normal Una Brutality Brutality normal Bueno, Kumlao No sé si hacerte la Brutality Que hicimos La primera O hacerte la primer Fatality Creo que voy más Por la primer Fatality Es la que más me gustó Igual estuvo difícil Un Cyborg, ¿no? Porque los Sigues juntándote Con el Dragón Negro Pudrete Cacalao No te burles Del nombre Round 1 Pudrete Cacalao Le dijo Uh Eh, esperad Están con todo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? ¿Me perdí de algo? Ahí está Johnny Kay Apoyándonos de atrás ¿A quién le quería hacer Tu Fatal Blow? ¿A quién le quería hacer Tu Fatal Blow? ¿A quién le quería hacer Round 2 FIGHT A nosotros No quiere venir a hacer Su Fatal Blow A nosotros Que nos levantamos Y merendamos Fatal Blow ¿Eh? Ok Listo Listo Necesito Necesito Marcarlo, gente Lo siento Pero esta Fatality Me complicó Y no quiero Echar de nuevo Está muy buena Ay, pierde los dos ojos Adiós Kung Lao Que la fuerza te acompañe Flow Flow Victory Ja ja Muy bien Me encanta Me encanta Ya Flow Victory Creo que es la primera vez Que hice Flow Victory ¿No? Casi siempre Nunca Llegamos a hacer Flow Victory En la segunda ronda Siempre era en la primera Y ahora con el líder De las feministas La estrategia Es no usar ataque Contra ellas Solo Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado Porque si no Algún ataque No le entran Igual no tengo mucha fe Con que le ganemos A ver si arreglaron La sincronización De la audio Más o menos Al menos La fluidez Va mucho mejor Ahí está Ajá Ahí Vamos Perfecto Me pica la nariz No ¿Por qué? ¿Por qué Frost? Nos manda a sus secuaces Del feminismo Gente A sus secuaces Del feminismo Concentración ¿La tenemos? No, no ¿Por qué dije la tenemos? ¿Por qué dije la tenemos? Mira Era un combito humano Deletio Sonia Por favor Comportate No me quites vida Uh, cagamos Ahí la matamos Pero después Con crónica Estamos jodidos Estamos alargando Lo inevitable Podremos vencerla Sin que nos pegue No, no podemos gente Era muy difícil A ver Creo que me la quiere hacer Bueno, no, no me la hace bien Bueno Pero casi le gana Si no sería por la Es que le dejamos Que nos pegue Ya una vez que le dejamos Que nos pegue Ya valimos Vergulis Hay que darle Y que no Que nunca se anime O sea No hay que dejarle Que nos pegue Una vez que nos agarra En combo Cagamos Y más 100 esquinas O sea La onda Es hacerle así Patada Te acercarte Y combo normal Patada Acercate Combo normal Patada Así, ¿ves? Eso es la onda Pero A veces no te deja Va, vamos Vamos, vamos, vamos Si se puede gente Levantemos todas las manos Deme su energía Que podemos con Kronika Vamos 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 Sigamos bien Para la pelea final Gente Sigamos Excelente No vamos a morir Ya lo digo Ya lo digo yo No vamos a morir Ay, yo quería una Short victory Y no se va a poder Bueno, no me importa Adiós Kronika Que la fuerza te acompañe Y gente Déjenme en los comentarios Alguien quiere que traiga mañana Casi hacemos una Flow victory En la ronda final Trash Todo eso suena genial, ¿no? El poder de controlar el tiempo La inmortalidad El destino Pues te diré que Este trabajo apesta No hay paga No hay fines de semana Y el turno es eterno Lo más inteligente Es retroceder en el tiempo Y devolvérselo a Kronika Seguro ella también lo agradece No le pedí mucho Solo poder eliminar A todo aquel Que intentara reducirme A cenizas Aunque el dragón negro Siempre fue más un trabajo Que una hermandad Ahora puedo vivir en grande Como un hombre de familia Adinerada Si alguna vez Shao Kahn o Shinnok Vienen a mi puerta Los destruiremos en familia Tal como lo hice Con la madre de Shinnok Mira, no sabía que esa chica Era su novia Esa que salió En entrega anteriores Ojo Recompensa de partida Esto es nuevo Esto es nuevo, gente Esto es nuevo Lo debieron implementar Con la actualización Así sí Así me da más ganas de jugar Mira, esa chica Era su esposa O novia No sabía Bueno Escavaba es un tarado Porque pegan arena El tiempo Y se la debo Vista crónica Pero bueno Gente, ya sea Si les gustó el video Dejen su me gusta Si no están suscritos Al canal Suscríense Para más videos Y nos vemos mañana Con otro episodio Adiós Chau Chau